Oye si, estamos aquí, Rulli de Cuba, Sam DJ Desde Italia, más fiestas pa' ti De la banda y te pongo a sudar, vamos allá Aquí estoy, el hijo del jugo con tremendo flow La gente dice que soy un show, que cuando canto empieza el dembow Ataca yo Reggaeton, shake, 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 shake it off Reggaeton, shake, 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 shake it off Aquí estoy, mueve la cintura mamacita, ¿cómo va? Mira todos los niches que te dicen que vola Esa mina imparta que me va a matar Ok, mueve, mueve, mueve Mueve la cintura mamacita, ¿cómo va? Mira todos los niches que te dicen que vola, que vola, que vuelta Yo Jajaja Reggaeton, shake, 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 shake it off Reggaeton, shake, 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 shake it off Aquí estoy, mueve la cintura mamacita como va Mira todos los niches que te dicen que vola Esa mente en falta que me va a matar Ok, mueve, mueve, mueve Mueve la cintura mamacita como va Mira todos los niches que te dicen que vola Que vola, que vuelta yo Mueve la cintura mamacita como va Encantada de recibirte en este espacio televisivo Que se titula Alimenta tu vida Hay dos días en los cuales no podemos hacer nada Ayer, porque ya pasó Y mañana, porque aún no llegó Entonces, el momento ideal para que hagamos cosas Es hoy, en este preciso momento Por eso mismo, accionemos Tengamos proyectos Luchemos por lograrlos Programemos nuestro día Y vivamos el hoy Día presente Hoy es un día ideal Para armar, para crecer Para programar tu objetivo Y por sobre todo Para vivir feliz Y ahora me acompañás Vamos a ver juntos Los avances que Alimenta tu vida Tiene para vos Hoy en Alimenta tu vida De acuerdo a estudios realizados Parece ser que el estilo de vida sedentario De las embarazadas Podría influir en el peso de sus hijos Más adelante Leila Loverse Dará una muestra de danza árabe Mitos y verdades de las bebidas alcohólicas La licenciada Alicia Croco Entrevistará a la doctora María Varas Hablarán sobre la aerofagia ¿Qué es y qué se debe tener en cuenta para revertirla? La receta del día Tarta de espárragos y queso Para que avances en el proceso de adelgazamiento Es necesario que veas tu realidad La licenciada te ayudará a seguir avanzando En la tarea de adelgazar Y en instantes La primera nota está por comenzar Las propiedades de la zanahoria No guardes nada para una ocasión especial Cada día que vivís es una ocasión especial Muchos son los beneficios que nos aporta la zanahoria Uno de ellos que favorece el bronceado Cuida la piel La OMS dice que además de eso Actúa como protector de ciertos tipos de tumores Es decir, en el desarrollo de los tumores Junto con el tomate y la espinaca Que presentan beta-carotenos Otro informe en la Universidad de Newcastle En Estados Unidos Dice que cuando se cocina la zanahoria Presenta un 25% más de un compuesto que se llama falcarinol Consumida en el organismo lo que hace es evitar el ataque de los hongos Y previene la formación de tumores cancerígenos Presenta vitaminas A, B, C y E También sustancias antioxidantes Si la consumís cruda Favorece los dientes para que sean fuertes Y también las encías Ayuda a un aumento de flujo a nivel bucal Que facilita la eliminación de las bacterias Es decir, que no permite que se depositen las bacterias Entre los dientes Es un alimento que es muy rico en agua Esto ayuda a que no se formen cálculos renales Cuando se consume regularmente Vamos a cubrir las necesidades nutricionales de la vitamina A Que es de 0,8 a 1 miligramos por día Los betacarotenos son sustancias que cuando se ingieren en el organismo Se transforman en vitamina A o retinol Esto va a favorecer que la piel sea más brillosa Protege la piel, aumenta la inmunidad También presenta ácido fólico Evita la anemia También la espina bífida en las embarazadas Y además evita el riesgo cardiovascular Otra de las propiedades que tiene que es rica en niacina La niacina ayuda a la piel que se vea mejor También mejora el funcionamiento digestivo Y además convierte los alimentos en energía Si tenés problemas en la masticación Todos estos beneficios los podés obtener ¿Cómo? ¿De qué manera? Licuados o en purés Tiene la función de antiparasitaria Presenta ácidos esenciales Que juntamente con la pectina Ayuda a lubricar y es astringente Por eso mismo Consumo de zanahoria Muy importante por todas estas propiedades Que acabo de mencionar Fracaso Fracaso no significa que hemos perdido nuestra vida Significa que tenemos buenas razones para comenzar de nuevo Parece ser que el estilo de vida sedentario en las embarazadas Puede influenciar posteriormente con el tiempo En el peso del futuro hijo Una mujer sedentaria Que tenga hábitos ya sea de fumar o tomar bebidas alcohólicas Puede ayudar a que el hijo tenga exceso de peso en un futuro Veamos el informe El estilo de vida de las mujeres embarazadas Podría influir en el peso de sus hijos más adelante Fumar y subir demasiado de peso durante el embarazo Se vinculó con obesidad en niños Health Day News Los niños cuyas madres tuvieron malos hábitos de salud durante el embarazo Tienen un mayor riesgo de padecer obesidad Según sugiere un nuevo estudio Un grupo de investigadores observó a más de 5.100 niños en Grecia Y descubrió que eran mucho más propensos a padecer obesidad a los 8 años Si sus madres habían aumentado una cantidad de peso superior a la recomendada Si no hicieron ejercicio O si fumaron durante el embarazo Aunque se descubrió una asociación entre los hábitos de la madre Y el peso que tendría su hijo más adelante El estudio no se diseñó para demostrar que el comportamiento de la futura madre Es una causa directa del sobrepeso de su hijo El estudio se publicó en la revista BMC Pregnancy and Childbirth en línea Un resultado positivo que se pudo observar a través de estas investigaciones Es que la actividad física moderada durante el embarazo Puede evitar la obesidad infantil Desafortunadamente el aumento excesivo de peso durante el embarazo es muy común Entre 2004 y 2007 el Instituto de Medicina reportó que más de la mitad de las mujeres embarazadas Subió demasiado de peso Las mujeres embarazadas sin problemas de salud ni complicaciones obstétricas Deberían realizar por lo menos 150 minutos de ejercicio moderado a la semana Según el Colegio de Medicina del Deporte de Estados Unidos Y el Colegio de Ginecología y Obstetricia de Estados Unidos Fuente Health Day El embarazo es una etapa que se puede aprovechar Porque la mujer embarazada está más atenta a hacer cambios en beneficio de su bebé Por eso mismo debemos fomentar a esta población En donde está gestando otra vida De que deje de fumar, de que haga actividad física Siempre prescripta por el médico Si hiciste actividad física antes de estar embarazada No vas a tener mayores inconvenientes Pero si hay alguna alteración que vos consideres O que tu médico te diga No podés hacer gimnasia o no podés caminar Siempre ten en cuenta la indicación médica Pero generalmente cuando no hay problemas obstétricos Se puede realizar ¿Y cuánto es la recomendación? 150 minutos semanalmente Distribuidos como vos quieras Una actividad aeróbica, placentera Que te va a hacer bien a vos y a tu futuro bebé Recordá, alimentación adecuada Dejar de fumar, dejar de tomar durante el periodo de gestación Y aún después para que tanto vos como tu hijo Estén en perfectas condiciones Alimenta tu vida te propone Distintas disciplinas de actividad física y de danzas Para que vos utilices la que más te agrade Prepárate para ver la muestra que te ofrecemos en el día de hoy Hola, hoy vamos a hacer una secuencia de golpe lateral y paso básico ¿Vale? Levántate, vamos Bracitos en B Y vamos a arrancar con paso básico adelante Y uno, dos, tres, en diagonal Cuatro, uno, dos Levántate, no me mires nada más Atrás en B Dos, tres, diagonal Cadera Dos Y ahora golpe lateral, dale Uno, dos, tres Hacemos doble, mano en la cabeza Dos, tres Hacemos en diagonal Uno, dos Nobles en diagonal Y uno, dos Sí, básicos girando Uno, dos, tres Adelante Ahí, dale, dale Levántate Diagonal Uno, dos, tres Bien La danza árabe te ayuda realmente a tener muy buen humor Uno, dos, tres Golpe Disoja tu cuerpo Bien En diagonal Uno, dos, tres Va Uno, dos, tres Gira Uno, dos, tres Última vez Adelante Diagonal Vamos Levantate Que es la última vez Bien Vamos Nosotras continuamos Y vos Seguís En el próximo micro Si perseverás Y sos constante En tus metas Las vas a lograr Y esto te va a demostrar Tu capacidad Muchos son los beneficios que se les atribuye a la ingesta de bebidas alcohólicas En el caso que se utilice de buena cepa Pero tenemos que tener claramente el concepto que las bebidas alcohólicas llevan a la obesidad o a los sobrepesos cuando son incluidas diariamente en forma desmedida Y a otras enfermedades Por ejemplo Es causa más frecuente de hiperlipidemia secundaria Es decir, aumento de grasas en sangre, fundamentalmente de triglicéridos Va a disminuir la absorción de ácidos grasos buenos, utilizables, aprovechables para el organismo Movilizando la grasa periférica Atrayendo grasa hacia el hígado Ocasionando hígado graso Y esto va a ocasionar además Un aumento de la fracción mala Que es el LDL Otra de las cosas que puede suceder es que aumenta la presión arterial Puede ayudar a la formación de enfermedad cardíaca Cáncer de mama Suicidio O también accidentes Se le atribuye el aumento del HDL Pero esta propiedad la podemos obtener a través de la incorporación diaria de la actividad física Además que presenta antioxidantes Muy importantes para la salud Como resveratrol y también las flavonoides Pero estos dos compuestos los podemos obtener Realizando una buena selección de vegetales y frutas sobre todo crudas al estado natural Reduce la formación de coágulos y evita el taponamiento de las arterias Pero esto según los médicos se puede solucionar con la ingesta de una toma diaria de una aspirina Recordá que la aspirina puede traer en futuras tomas si lo haces habitualmente úlceras o gastritis Por lo tanto siempre consultá al médico antes de incluir algún medicamento La Asociación Americana del Corazón recomienda para todas las personas que llegan a determinada edad Un chequeo médico Realizar alimentación adecuada Y la incorporación de la actividad física Estos tres pilares son necesarios para prevenir enfermedades ¿Y cuál sería la recomendación para que no provoques enfermedades por el exceso de las bebidas alcohólicas? Si sos hombre no más de 30 centímetros cúbicos de etanol Si sos mujer 20 centímetros cúbicos por día Si lo llevamos a un ejemplo Considerá que serían dos medidas para los hombres y una medida para las mujeres Tené presente que las bebidas alcohólicas no dice en el rótulo la cantidad de calorías Lo que sí dice es la graduación alcohólica Y si esa graduación lo multiplicás por 7 te va a dar la cantidad de calorías Que vos estás incluyendo diariamente a tu organismo Por eso mismo Tené presente el vino tinto y otras bebidas pueden ayudar a mejorar la calidad de vida Pero no abuses de ellas Considerá todos estos conceptos para tener una vida Larga, armoniosa, con mucha salud Décima Tercera Convención Internacional de Fitness de Adrián Andriani 11, 12 y 13 de septiembre Inscripciones anticipadas en Gimnasio Máximum UNIN 322, Ciudad Autónoma de Buenos Aires Teléfono 4 953 7203 Estudio Sol, Diseño Gráfico y Comunicación Visual Editorial Web y Multimedia Branding Visítanos www.studiosol.com.ar Para rejuvenecer facial y corporalmente La doctora Sandra Ongarato te proporciona tratamientos estéticos personalizados Pensando en tu salud y bienestar Comunicate al 156-483-9922 Centro Quiropráctico Belgrano Espacio de Salud dedicado al cuidado de la columna vertebral Cámara hiperbárica, diabetes Comunicate al 496-333-384 Para adelgazar y preservar tu salud La licenciada en nutrición Alicia Croco Te propone estas distintas posibilidades Para que bajes de peso sin contar calorías y logrando saciedad Libros editados y también digitales La enfermedad puede ser un obstáculo para el cuerpo Pero no para la voluntad y para la capacidad de emitir buenos pensamientos Hay niños que presentan problemas en la deglución Por eso mismo aquí tenemos la presencia de la doctora María Ambaras Que nos va a contar qué es la aerofagia Es la ingesta de aire generalmente durante la alimentación Esto habitualmente da un exceso de eructos, de gases, dolor abdominal A veces cierta sensación de hinchazón e incomodidad ¿Y por qué se produce? Depende de la edad En los bebés generalmente comen en forma apresurada Son un poco ansiosos Esto lo lleva a digerir o ingerir más aire Se da fundamentalmente en chicos que se alimentan con biberón Y con leche que no es de la mamá En los más grandes también Son niños que están acostumbrados a comer apresuradamente Un poco ansiosos Que hablan mientras se alimentan Y hay algunos alimentos que también pueden aumentar la aerofagia Como por ejemplo los coles, las legumbres, las gaseosas, los chicles, las golosinas ¿Y cuáles serían las recomendaciones básicas? Para los bebés chiquititos Bueno, la alimentación con leche materna Muchas veces colocarlos en posición vertical Con algunas palmaditas en la espalda O algunos masajes en el abdomen Pueden evitar o ayudar cuando tienen aerofagia Y en los chicos más grandes La recomendación de que coman más tranquilos Que no hablen mientras están masticando Y evitar aquellos alimentos que aumentan la aerofagia Todo esto que acaba de mencionar la doctora Es muy útil para que lo lleves a la práctica Pero lo importante es que vos también bajes un cambio Transmitas a tus hijos tranquilidad Y buenos hábitos en la conducta alimentaria La felicidad no se ve en las veces que te reís Sino encontrar la razón detrás de cada vez que lo haces Y ahora llegó el momento de la receta light o saludable Tarta de espárragos y queso Veamos los ingredientes y la forma de preparación Tarta de espárragos y queso Ingredientes 6 porciones Masa para tarta light 1 Espárragos verdes 1 atado Huevos 2 Yemas 2 Queso compacto magro rallado Menor al 6% 4 cucharadas de las de sopa Queso untable descremado 6 cucharadas de las de sopa Leche descremada 2 cucharadas de las de postre Queso compacto magro menor al 6% Cortado en daditos 180 gramos Rayadura de un limón 1 cucharadita de las de postre Y cibulet picado 1 cucharada de las de postre Sal 1 pizca Preparación Precalentar el horno a temperatura moderada Aceitar un recipiente para horno Y extraer el excedente con una servilleta de papel blanco Y enharinar un molde para tarta redondo o rectangular Y estirar la masa Pinchar con un tenedor para que durante el horneado No se formen burbujas Y colocar en horno moderado por 8 minutos Cocinar las puntas de los espárragos al vapor por 5 minutos aproximadamente Una vez listos, pasar a un bol con agua fría y hielo para cortarles la cocción En otro recipiente colocar los huevos, los quesos, la leche descremada, el cibulet picado, la ralladura de limón y sal a gusto Verter la mezcla de huevos sobre la masa de tarta previamente blanqueada Colocar las puntas de los espárragos para arriba prolijamente Y llevar al horno moderado aproximadamente 20 minutos Las tartas se pueden incluir en los tratamientos para adelgazar Siempre y cuando sepamos elegir los ingredientes apropiados Este es un ejemplo En otros programas vamos a tener otros que los vas a poder incluir semanalmente en tu plan alimentario Para que te sientas saludable Aunque te sientas perdido y sin fuerzas Recordá que cada día puede ser el comienzo de algo maravilloso Bajaste muchísimos kilos y te sentís un campeón Pensás que tus células adiposas desaparecieron de tu vida Sin embargo, no quiero desilusionarte Pero sí alentarte a que te cuides ¿Por qué digo? Porque esas células adiposas aún siguen estando en tu organismo ¿Qué hicieron? Disminuyeron el tamaño de las mismas Pero si vos comes, vas al pasado Y empezás a alimentarte desordenadamente Y a ingerir muchos alimentos Eso te va a llevar a que vos vuelvas a aumentar el peso corporal Porque tus células van a volver a ser más rellenitas Y que vas a sentir después frustración Llegaste a un punto Estás más delgado Entonces pasa un cumpleaños y te dicen Qué lindo que estás Cuánto adelgazaste Y muy bien, bajé 30 kilos Entonces estás a punto de cambiar de número Estás pesando 80 Y la semana anterior habías llegado a pesar 79,5 Entonces vas a una fiesta y decís Me relajo, total la gente me ve bien Entonces empezás a comer todo lo que no habías comido durante mucho tiempo Vas a la balanza posteriormente y te desilusionás porque decís ¿Cómo? Por una vez que me salgo del plan alimentario voy a aumentar de peso Y sí, porque la tendencia sigue estando con vos Tenés que tener presente que si vos bajás de peso el resultado lo debés cuidar Tenés que pensar todo lo que te esforzaste durante todo el proceso de adelgazamiento ¿Para qué? Para no sentir lo que sentís hoy De todos modos te aliento a que sientas que sos un campeón Porque ya bajaste mucho Y la idea es ahora de aceptar esta situación que te desborda Que te quita la paz y que te hace muchos cuestionamientos de por qué me pasa a mí Pensá en algo importante Ya te bajaste todos los kilos que vos querías adelgazar Pero te queda un poquito más ¿Sirve de algo que vos te desmotives? No, para nada Entonces, continúa el proceso Sentite un campeón Una caída no significa que hayas perdido Todo lo contrario Es una prueba en donde vos ahora en este momento Vas a replantearte qué hago después Y qué vas a decir Claro que sí, me voy a cuidar Voy a dejar que me cuide mi familia ¿Por qué? Porque esto es solamente un periodo de un fin de semana Yo ahora vuelvo al plan alimentario con más envión Porque veo todos los cambios que me ayudó para llegar a lo que estoy hoy en día Si sos de las personas que tienen una estructura psíquica Que soy gordo Seguís pensando que sos gordo Y esa mochila la seguís llevando a todos lados Te digo que la saques Ya estás en otra etapa Quiero que aceptes tus cambios Que aceptes que ese gordito que estaba dentro tuyo Se fue, te abandonó Y que ahora estás en otra etapa Esa etapa de querer luchar por tu vida y por tu bienestar Cuídate de tus pensamientos Esos pensamientos negativos Tenete paciencia Caíste ¿Acaso no te mereces comer otras cosas? Pero no sigas con ese descontrol Valorá todo el proceso de adelgazamiento Y continúa con el plan alimentario que te estás llevando a sentirte un campeón El realismo es para los pesimistas Un optimista crea su propia realidad Es bueno hacer las cosas pensando en el hoy Ayer ya pasó Y si proyectamos nuestra vida siempre después, después No hacemos nada Por eso mismo accionemos nuestro sentir Para que paso a paso logremos cada uno de nuestros anhelos Te invito a que navegues por la web www.alimentatuvida.com También que puedas ver los programas de Alimenta Tu Vida Este o anteriores a través de Alimenta Tu Vida con minúscula YouTube Y también podés hacerte fan de Alimenta Tu Vida todo con mayúsculas Y ahora me tengo que despedir Solamente 7 días y nos reencontramos por esta pantalla de metro Los días jueves a las 18 horas Y recordá, vos podés, pero tenés que querer Música Música ¡Gracias!